Hola, soy Miriam Larrión. Algunos de vosotros me conocéis por el Ayuntamiento de Gasteiz, pero somos mucho más que eso. Como cualquiera de vosotros, soy también madre, soy también hija, también he trabajado en diferentes proyectos también populares o he tenido una trayectoria profesional como ingeniero industrial. Sin embargo, hace dos años también decidí se dar el salto en política porque en Gasteiz se crearon las condiciones para pelear contra un discurso xenófobo y racista y articular una respuesta entre todos, una respuesta ilusionante, que fue Gora Gasteiz y por eso había que dar también una respuesta política acorde a aquella situación y eso es lo que conseguimos hacer en Gasteiz. Ahora también se habría un reto impresionante en el Parlamento Vasco, es la posibilidad de verdad de conseguir nuestros derechos políticos y sociales, de dar la vuelta a toda la situación de precariedad laboral, de trabajar por nuestro sistema educativo o una política industrial que es la que necesitamos en estos momentos y por eso, precisamente por eso y para conseguir eso, es por lo que nos presentamos a estas elecciones con toda la ilusión y con ganas de cambiar el país. Gracias. Gracias. Gracias.